Desde hace algún tiempo, venimos sosteniendo que la relación de la reina Leticia, 50 años, y la reina Sofía, 84 años, ha experimentado un cambio inesperado. Los últimos acontecimientos parecen haber revelado lo que anteriormente parecía una paz y armonía perfecta. Al parecer, la madre del rey Felipe habría implementado un plan para dejar a la periodista sin recursos y fuera de uno de los eventos más importantes del año. Semanas atrás, los ojos de la prensa internacional remarcaban la ausencia de la reina emérita en la graduación de la princesa Leonor en Gales. Según se pudo saber en aquel momento, la esposa del rey Juan Carlos se encontraba cumpliendo con un compromiso familiar relacionado a los homenajes que hasta el día de la fecha le rinden a Constantino de Grecia, su hermano. Por otro lado, algunas fuentes sugieren que fue la propia heredera al trono quien decidió frenar la asistencia de su abuela. Para terminar con estos rumores, la madre de la infanta Cristina decidió ir más allá y se presentó en la ceremonia de la confirmación de la infanta Sofía. En esta oportunidad, la familia real se encargó de romper con cualquier tipo de especulaciones, pues se mostraron unidos y sobre todo felices de haber sido testigos de este gran paso en la vida de la Benjamina del clan. Sin embargo, muchos sostiene que fue la misma periodista quien habría decidido poner una distancia con sus suegros, pues tiene en mente limpiar la imagen de Zarzuela. No obstante, en las últimas horas, la reina Sofía habría jugado su última carta, con la cual dejó a la presentadora de noticias y al rey Felipe fuera de uno de los eventos del año. Este jueves 1 de junio se celebra la boda real del príncipe Hussein de Jordania y la arquitecta saudí Rahhtua al-Saif en el palacio de Zarhan. Este evento es de gran importancia y cuenta con la presencia de numerosos miembros de la realeza de todo el mundo. Lo cierto es que tras la decisión de la madre de la princesa de Asturias de no compartir eventos públicos con su suegra, la esposa del rey Juan Carlos movió todos sus contactos con el único objetivo de asegurar su asistencia. Finalmente, desde Zarzuela se anunció que la reina Leticia y el rey Felipe no participarían de la boda real jordana debido a la complicada agenda del rey de España en estos días. Por otro lado, fuentes cercanas a la reina Sofía sostienen que fue ella misma quien utilizó sus contactos para asegurar su presencia como representante española en este importante evento para la monarquía internacional. Sin duda, la reina emérita ha demostrado una vez más que aún posee algunas influencias que le permiten imponerse ante la figura de su nuera. Una cita que reúne a todas las casas reales. Además de la reina Sofía, otros miembros destacados de la realeza como Guillermo y Máxima de Holanda, Felipe y Matilde de Bélgica. Los sucesores al trono de Noruega Jaakon y Mete Marit, y los herederos al trono de Suecia, Victoria y Daniel, serán figuras prominentes en este evento. Claramente, la ausencia de la reina Leticia y el rey Felipe se notará en todos los aspectos.